Comenzamos, viernes de Zoom. Vos podés preguntarle tu futuro, tu presente a Florencia Costa, numerología 2020, así la encuentran en Instagram. Y podés sumarte a la videollamada si nos mandás un WhatsApp, 351-564-4048 con la palabra Zoom. Y yo te voy a estar reenviando el link de acceso. Florencia, ¿cómo estás? Yo te voy a estar reenviando el link de acceso. Florencia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Acá, hoy viernes, al fin, con toda la energía, cómo venís vibrando vos, cómo terminás la semana. Bueno, y a través de tu fecha de nacimiento te voy a contar qué tips te puedo dar para vibrar en armonía. Porque si vos vibras en armonía, todos llegan en los planos positivos. Salud, trabajo, amor, todo. Hoy te lo cuento. Vamos a pedirte, Florencia, que bajes el volumen de la televisión o del streaming para que no se acople. Y vamos con Carlos Alberto Rojas. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Nos escuchás, Carlos? Necesitamos que actives tu micrófono. Ahí, ahí, ¿me escuchan? Ahí está, ahí está. Ahí te escuchamos. Yo te escucho a vos, a Andrés no lo escucho. Bien, bien. Carlos, contanos de qué barrio sos. Andrés es el financiero. Carlos, contanos de qué barrio sos y cuál es tu fecha de nacimiento. De Parque Horizonte, 69. Bueno, le pedimos la cuestión de la siguiente. Hay una cuestión para aclarar con respecto a los micrófonos. Los micrófonos deben estar todos silenciados y solamente la persona con la cual vamos conversando tiene que activar el micrófono para que no se acoplen. Así que vamos, Carlos, nuevamente nos podés repetir de barrio Parque Horizonte, ¿no? Nuevamente nos podés repetir de barrio Parque Horizonte, ¿no? Sí, Parque Horizonte y mi fecha es 27 de marzo del 69. Fecha de nacimiento. Te cuento que tu número acá, el 1, los números vibran en armonía cuando estamos con toda la energía y el tesoro es cuando estamos con mala energía, con baja energía. Entonces, tu número acá te dice, mirando en alto, que sos líder para avanzar, para expandirte, más para adelante. Líder para avanzar, líder para adelante. 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 Se escucha muy mal. Ahí esperamos, Florencia, que active el micrófono. Te pido también al anfitrión que desactive los micrófonos de las otras personas, salvo la de Florencia. ¿No escuchás, Florencia? ¿No se escucha tu micrófono? Ay, qué lástima, realmente. Bueno. A ver, vamos, a ver. Aimee, Aimee, Aymara, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos? Si nos escucha, vamos a escuchar. ¿Te escuchamos, Aymara? Claro. ¿Mi audio, hola, me escuchás ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vamos bien? ¿Me escuchás, Alberto? Sí, te escucho. Te había dicho que tu número iba avanzando. Sos líder. Tenés la capacidad de poder trabajar con los vecinos en ONG. Seguramente colabores con la sociedad. Lo hacés muy bien. Sos líder. Va para arriba. Atención. Pensamientos fluidos y transparentes. No da nada a cambio. Pero muy sincero con vos. Cuando tus energías bajan, vas a tener la tendencia. Hasta el cárcel aparecen muchas dudas para tomar decisiones. Dan muchas vueltas, mucha inseguridad y mucho miedo. Así que tienes que tener que trabajar al rato y limpiar. Y te mantén la capacidad de tu cuerpo que ves y la expansión hacia la vida. Te lo sabés hacer muy bien. Te mando mucha luz. Y ahora, si querés, vamos con la próxima. Así es, Florencia. Vamos con Crider de Belville. ¿Cómo estás? Crider Viviana. Te pido activen el micrófono, Crider. No se escucha. Bueno, Aymara, ¿tenés activado el micrófono, por favor? Ahí está, ahí está, Crider. Ahí está Belville, ahí está Belville. ¿Cómo no, por favor? Ahí está, ahí está, Crider. Ahí está Belville, ahí está Belville. Ahí está, ahí está, Crider. Hola, hola, hermosa. Fecha de nacimiento. 16 de octubre del 58, hoy es mi cumpleaños. ¡Oh, es cumpleaños! ¡Muchas de cumpleaños! ¡Muchas de cumpleaños! Te cuento tu fecha de nacimiento, lo que dices, ¿sí? Sos una persona muy pasional, ¿sí? Tu característica es la pasión, la pasión en dos puntos, en lo laboral y en el amor. Si vos tenés resuelto esos dos puntos, vibrás con energía, te centrás mucho ahí, ¿ok? O sea, en el plano laboral generás muchos trabajos en los demás, lo hacés muy bien, así que aprovechá este año para dar ese potencial laboral. Y en el amor, atención también que hay que trabajar porque sos muy pasionales, a veces hay conflictos por ser tan pasionales. Hay que medir un poco más ese chakra uno, ¿sí? Ese fuego que tenés. Medir un poco más para no tener conflictos y no quedar agarrada de las relaciones. Me explico, muy pasionales. Pero bueno, eso cuando estás con toda la energía, súper bien. Cuando vivas bajo, que te sentís muy agotada de energía, van a aparecer muchos miedos, ¿ok? Y no escuchás mucho a la gente, hay que aprender a escuchar más al mundo. Pero bueno, sos muy segura igualmente, sos una persona que no dudás, que vas para adelante, muy segura de vos misma. Pero bueno, hay que también saber escuchar los consejos de los demás. Mucha luz para vos, feliz cumpleaños y te mando toda la energía. Bien ahí, bien ahí. Feliz cumple, feliz cumple para Belby, para Crider. Vamos a seguir ahora, vamos con Aymara. Aymara, te voy pidiendo que vayas habilitando tu micrófono. Aymara, ¿nos escuchás? Agustín también está ahí, presente. Agustín siempre presente. Bueno, vamos con Agustín de San Francisco. Bienvenido, tu fecha de nacimiento, por favor. 10 de septiembre de 1951. 10 de septiembre de 1951. Ya te voy a decir, Agustín, que tengas un lindo viernes por empezar. Te voy a contar tu número. Bueno, sos una persona que, estando con energía muy alta, no para de pensar. Vos tenés mucha fuerza para poder lograr lo que vos quieras. Muy fuerte, una persona muy fuerte. Te acompaña el cuerpo en esa fortaleza. Seguramente tengas muchos cansancios físicos. Ahora, atención, tu mente no para de pensar. Reiterás, tu mente no puede pensar. Entonces, no, 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 no. Yo, 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 yo... ¿Qué pasa? Tu motor de la cabeza se va a potenciar el triple. Más desgaste, más desgaste, tiene una tendencia tu numerología a tener alergias o dolores de cabeza o viven con alguna patología que los acompaña. Pero eso por el desgaste mental. Porque la mente trabaja tanto que el cuerpo lo acompaña. O sea, muy fuerte tu numerología. El cuerpo lo acompaña. O sea, muy fuerte tu numerología. Gracias a vos, Florencia. Vamos a continuar entonces. Activen ahora. Le voy a decir quién tiene que activar el micrófono. Recién hablamos. Aymara. Aymara. Vamos con Aymara. El 3 de diciembre de 1984. El 4 de diciembre de 1984. 84. 84. 84. 84. 84. También, como la señora es muy pasional, seguramente no estés identificada con Viviana porque sos hiper pasional. La pasión en vos es lo que más te destaca en tu personalidad. Son muy oscuras para avanzar, no dudarse en nada. Así que dale para adelante cuando tomás decisiones. Lo que tenés que demostrar es más señales de afecto, tal vez. Vos sos muy fría, te montes. Vos sos señales de afecto, tal vez. Vos sos más amor. Das señales a más a alguien si te gusta algo. Más, ves más allá, eso es muy pasional. Te mostrá al mundo como pasional. Te mostrá. Bien. Se corta un poquito acá, Florencia. Mirá. Tenemos una persona que nos está diciendo su fecha de cumpleaños con un papelito escrito. Carlos Alberto Rojas. 11 de septiembre del 75. Es buenísima. Es buenísima esa. Bueno, para trabajar en ellos es que esa pasión de amor, para no lo sufrir. A ti es un poco más. Te mando mucha luz. A ver qué más. Mirá, Florencia, tenemos la pareja de Carlos, me parece. No sabría bien quién. Está poniendo su fecha de nacimiento. 11 de septiembre del 75. Ay, a ver, no lo estoy escuchando. El 75. A ver, a ver el hubo que no te escuché. Bueno, vamos de nuevo. 11 de septiembre del 75. Sí, te pedimos que actives el micrófono. Sí. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, buenos días. Soy Vanina. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? 11. Bien, todo bien. 11 de septiembre del 75. Así es. 11 de septiembre del 1975. Son las personas que vienen a la Tierra para relacionarse en paz. Son muy pacíficos. No querés ir al show con nadie. Atención. El amor te acompaña un modo. Muy intuitivo. Desarrolló la impresión. Y es muy interesante. Voy para adelante con el chate. También lo que tiene tu numerología es que idealizás mucho, que ilusionás mucho. Porque cuando no se da una situación, vas a tener la tendencia a bajonearte demasiado, a desilusionarte, a sentirte lastimado. Se vio. Se vio. Se vio a hacer así. Se vio a hacer más tiempo para no sufrir tanto. No. Bueno. Agradecemos entonces a todos los que se han sumado a la videollamada Viernes de Zoom. Realmente muchísima gente. Muchos mensajes en el WhatsAppero. 351-564-4048 después te contamos la semana que viene lo que se viene en Viernes de Sum y muchas gracias Florencia Costa síganla en Instagram numerología2020 muchas gracias por ser parte de Viernes de Sum de la Crónica Matinada